Hola, ¿qué tal fanáticos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Minuto Deportivo. Yo soy Geisha Torres y esto llega a ustedes por cortesía de Metal Mecánica 2000. Hoy vamos a hablar del más grande boxeador de todos los tiempos, Mohamed Ali. Nació el 17 de enero de 1942 con el nombre de Cassius Clay. Ganó medalla de oro en las Olimpiadas de Roma 1960 y al año siguiente se convirtió en musulmán. Se cambió el nombre a Mohamed Ali. A los 22 años ganó el campeonato de pesos pesados ante Sonny Liston. Tuvo una enorme rivalidad con Joe Frazier. El hombre que se movía como mariposa y picaba como avispa ganó 56 de 61 peleas. Además, 37 por la vía del caot. Su estilo fue encantador, parecía que bailaba en el ring. Usaba mucho su psicología, hablaba demasiado. Enloquecía a sus rivales, movía una mano y usaba la otra. Fuera del cuadrilátero fue un activista, escritor, músico y actor. Lo recordamos encendiendo el pebetero olímpico en Atlanta 1996. Murió el 13 de junio del 2016 luego de una batalla contra el mal de Parkinson que sufría desde 1984. Fue ídolo de muchas generaciones. Mi suegro Carlos Arcaya lo adora, así como Andrew, el hijo de mi editor. Y mi mamá, gran fanática de Ali, siempre me dijo que era el más grande del boxeo. Y hasta aquí Minuto Deportivo, esperando haya sido el agrado de todos ustedes. Hoy dedicado a esta gran leyenda, Ali. El mejor definitivamente. Yo soy Gensha Torres. Chao, chao.